Pero con un condimento especial. Muy particular. El hombre se sacó el hombro. El izquierdo. Estaba dislocado. Atajó dos penales como si no le hubiera pasado nada. Se convirtió en un héroe. Dentro de unos minutitos lo van a agasajar en la casa de gobierno de Salta. Pero antes, el cordobés, ¿a dónde va a hablar? Acá. En el show del lagarto. Muy bien. Te saludamos, Cali, y permítenos darte este aplauso de acá. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estamos? Tranquilo por ahí. Excelente. No, no, perdón. ¿Qué estás en la peluquería? ¿Dónde estás? Porque te han puesto... Una clínica. Una clínica. Vamos a una peluquería del fondo blanco, así que... Ah. Está bien. Claro. Bueno. Te va a recibir el gobernador, así que tenés que estar bien presentable, Cali, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lindo. Vamos a ver. Sí. Ah. Tenemos un problemita ahí. Vamos a hacer lo posible. Yo sé que, yo sé que me decían los chicos, la producción, vamos a intentar todo lo posible, pero no es buena la comunicación. Sí. Pero vale, vale, vale. Así que aunque sea con gestos, nos vamos a comunicar, porque queremos estar ahí con vos un ratito. A ver si te escuchamos un poquito mejor, a ver. A ver, Cali. ¿Vos nos escuchás bien o no? Sí. Ahí está, ahí está. A ver, dale ahí. Dale ahí. No lo toques más. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahí se ve bien. Sí, 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 estoy bien acá, disfrutando de este momento. ¿Te recibe? ¿Te recibe ahora el gobernador? Sí, ahora las diez y media, porque sí, lo que está haciendo, porque no va a todo el cáncer. Bueno. ¿Cómo estás vos de la elección? Perdón, Maquita, ya charlamos. ¿Cómo estás vos de la elección? Cuéntanos. Dolorio, Dolorio. Dolorio. Bueno, bueno, pero para que todo lo podés estar. Pero a ver, ¿qué tal? Esa te va a quedar. Muy simple. Cali, fuiste directamente al hospital, ¿no? No pudiste ni festejar el ascenso, porque me parece que te llevaron directamente a a un nosocomio para ver si te podían colocar el hombro. Sí, sí, me fui directamente a la ambulancia al hospital. Para quien no está como adentro, no. Claro, fue en el primer penal, ¿no? El primero que atajaste fue cuando te salió el hombro. Qué dolor. Sí, fue el primer penal cuando el perotas venía demasiado fuerte y alta, y la pelota fue un poco separado del cuerpo, por eso pasó. Y eso fue el hombro. El médico, obviamente, pediste asistencia ahí, vimos cómo el árbitro pedía, no sé si permitió que te asistieran, pero tuviste la... Se te pasó por la cabeza salir, no sé cómo fue la situación esa. Contame, ¿cómo fue? No, mi lema, si bien el tercero lema me asistió que no se podía hacer un compañero. No, con batear, porque no podíamos hacer cambio. Claro, no se podía hacer cambio ahí, claro. No quedaba otro. Que atacara un compañero. Sí, nada, te dije que no iba a salir, que me iba a acomodar el hombro. Pero mirá cómo se agarra. Ay, qué dolor. Mirá cómo se agarra. ¿Y te infiltraron ahí en el momento, Cali? ¿Qué hicieron los médicos? No, me acomodaron en el hospital y estaban funcionando para adormecer un poco por esta zona para que no se entiendan en el dolor. Qué dolor. Cali, a ver, no sé si nos podés revelar qué estrategia usaste para anestesiar, aunque sea un segundo y poder atajar, poder seguir. No sé, ¿en qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Digo, porque te vemos ahí cómo te quejas, obviamente. Es tremendo el dolor. ¿Y cómo trabaja el médico ahí para colocarle el hombro? ¿Qué estrategia usaste para tratar de aguantar? No, obviamente que me he mentalizado en que no salí de Francia. Somos jugadores que nacimos en la calle y no queremos salir. En ese momento, la familia, los compañeros, los momentos que hemos pasado durante todo este año para poder estar ahí y decir, salgo, hermano. ¿Es la primera vez que te desilocas el hombro? Sí, nunca se me había salido. Así que nunca había sentido ese dolor. Esa es la misma gente que me haces en un momento. Es un poquito, después la miquieta y la miquieta y la miquieta y la miquieta. Cali, el señor de los ascensos. Segundo ascenso, primero con Racing, ahora con Central Norte de Salta, después de mucho tiempo, 27 años que el equipo salteño no estaba en la segunda categoría, ¿verdad? 37, 37 años. 37 años. Me quedé corto. La locura que tiene la gente y la locura que tiene la gente y la persona en el cuarto de acceso extremo de Racing y uno ahora en el celular. Qué raro. Y el partido, disculpame, el partido, ¿cómo fue? Porque se habló mucho de esta definición con Sarmiento de Lavanda, por la incidencia de Tobillino, por el manejo de los árbitros. Este partido se jugó en Catamarca. ¿Cómo fue el partido el 0 a 0? ¿Pero el árbitro tuvo alguna incidencia? No, no. Partido poco disputado. Partido típico de Sarmiento. Tuvo poco este partido. No va a haber muy trabado junto a Miguel Lancha, pero el árbitro no tuvo nada que hacer. Así que, que por fortuna pudimos llegar a los penales y conseguir la victoria. Está bien. Nahuel Viña fue el árbitro que fue muy cuestionado en la previa, pero bueno, dice Cali ahí, con Buentino, que el árbitro fue, tuvo un arbitraje correcto, no tuvo ninguna incidencia, el partido terminó 0 a 0 y con Cali como héroe terminó ascendiendo el equipo salteño. Me imagino... Remarcaste, vaquita, perdón, remarcaste algo vos muy bien ahí. Lo de Tobillino, para la gente que no está viendo, digo... Sarmiento la banda... El tesorero de la AFA, el caballo del comisario, si vamos al caso. Pero no, pero las estadísticas hablan por sí solas. Santiago Letero tiene nueve ascenso en diez años con Tobillino como tesorero de la AFA, por eso todo el mundo dudaba de este partido y por eso nos alegramos que el árbitro haya jugado derecho y que ustedes estén disfrutando de semejante gloria, Cali. Ahí me imagino lo que es alta, ¿no? Sí, sí, ayer, ayer cuando llegamos la gana era una locura acá, la gente, la gente estaba bastante de empezar la carajona, así que imagino que cuando llegamos el club, fue una locura, yo le estaba tremendo para él porque venía siempre y estaba en la puerta en el cuarto, en el semi, y nunca se le ha quedado de llegar, fueron al final, fue un ascenso al Nación B, si bien jugamos una fila que fue otra que fue en el 2017, que fue otra que ganamos una fila de la cancha de ellos, pero era otra categoría y otro y ascender con esta camiseta fue algo muy lindo. Y además de ese, bueno, de todos los hinchas de Central Cali, es increíble ver ahora que te hiciste viral en las redes y que ese video que estamos viendo acá no para de compartirse, el orgullo del pueblo académico, esa respuesta, esa repercusión que tanto te quieren porque ahí hiciste toda tu carrera, ¿qué se siente y qué mensaje les darías a ellos que, bueno, ahora te toca estar lejos de tu casa? Sí, la verdad es que si no, 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 página y que fue contente y ha vencido por el cariño que siempre en su vida de la cara que por hoy que se enamoró de un club y al fin de parte a la clase de un muro con Garza que siempre se fijó el máximo para la camiseta de atrás que por hoy está tocando el central y este muy fotón de la creación de este muy lindo, ¿no? Si bien estoy apretando más atrás de volver ahora a iniciar el clásico como pasa para que sea una revancha tuya, una revancha por la salida de Racing por no haber podido continuar en la academia digamos te fuiste medio entre no digo por la puerta chica pero te fuiste digamos por una decisión dirigencial y esta es una revancha para vos en lo personal teniendo en cuenta el hecho de no haberte quedado en Córdoba que tengamos que tengamos charlando toda la mañana y además no te queremos demorar porque te vas al acto oficial dos preguntitas para terminar primero ¿pudiste festejar o no en medio de este dolor si aunque sea te tomaste 15 minutos para salir a festejar esta euforia que vos decís que se vio en Salta esa es la primera pregunta ¿pudiste festejar algo o no? estuve festejando después con la familia con la gente ahí en el hotel pero en la casa no puede festejar ni en el hotel está bien está bien bueno y cuando tenés ahora un proceso de rehabilitación ¿cuánto tiempo te va a demandar poderte curar definitivamente para ya retornar a las prácticas? ¿tu familia la tenés allá o está acá en Córdoba? acá estoy con mi señor y mi hijo y mi hija más grande se quedó en Córdoba y junto a todo a mí bueno no te queremos demorar más Cali gracias por la gentileza de atendernos a pesar de todo llevamos adelante la comunicación así que hermoso decíle lo que quieras al pueblo al pueblo de Racing a tu Córdoba ya que tenemos este contacto te despedimos así te vas tranquilo al acto y podés celebrar y un saludo y un saludo a tu peluquero a Emiliano que permitió que permitió llevar adelante la nota y un saludo a Lezma Jiménez también un grande a Lezma que es un amigo bueno abrazo grande saludo a toda tu familia felicitaciones y te estaremos viendo cuando regreses aquí a Córdoba gracias Cali un abrazo grande felicitaciones bueno ahí está vieron que era una linda historia la que teníamos para contarles Leonardo el Cali Rodríguez muy buen arquero vos te fijás en las imágenes que estamos repitiendo acá al rato como dice Florcita se viralizaron atacó un penal en cada palo sí eran diferentes a propósito un acá y uno acá me recuerdan los chicos de la producción espero no haber entendido mal yo cuando ascendió Racing le atajó los penales a Central Norte en aquel momento me parece que sí creo que lo dijo creo que sí era medio difícil ahí entenderlo seguro que le ganaron también en una definición y siempre fue un artífice importante buen dato que me están dando los chicos la producción las vueltas de la vida a la hora de los penales un tipo muy importante muy efectivo muy sólido a la hora de este tipo de definiciones y bueno no por nada le dicen calidad Rodríguez por largo tiene ese apodo y tiene un mérito vos sabés es un arquero esto que se entienda bien y hablando de talla deportiva es un arquero petiso no tiene la talla de los grandes arqueros de ahora visto que son todos pozos que no entran por la puerta son grandotes así tiene una estatura normal de Cali no es un arquero ampuloso desde el punto de vista físico y sin embargo se la ingenia para ser un arquero respetable sólido importante y muy competitivo y en este caso fíjense ataca un penal en cada palo el primero es el que se le disloca el hombro cuando vuela con la mano cambiada y en el segundo sobre el palo izquierdo y cae sobre el segundo penal exactamente espectacular solo verlo vaca como se agarra ya te estás imaginando y además en los videos que comparten los medios locales que estaban en ese momento que también se están viralizando él cuando le preguntan cómo estás muy dolorido o sea él decía que le dolía mucho también como dijo se arrimele imagínme en él le preguntó si podía si no tienes que atajar a un jugador de campo entonces dijo no ni loco seguramente la adrenalina y las ganas de seguir participando y hacerlo todo por el equipo fueron los que lo llevaron a tremendo bueno no ves que dijo pensé tenía tanta euforia que me aferré a eso para tratar de anestesiar el dolor aparte los arqueros tienen una composición intelectual distinta al resto de los jugadores en el fútbol le dicen que los arqueros son todos locos cariñosamente son todos locos porque los muelden a pelotas de chiquititos una mentalidad distinta aparte de un puesto contra la natura el arquero con quien se juega el fútbol con los pies el arquero con quien juega con la mano con quien todo el mundo entrena en grupo en donde le entrena el arquero solo si si ¿de que vive el fútbol del gol para que trabaja el arquero para evitarlo linda nota fantástica nota muy buen logro de la producción y la verdad que preciosa nota y reivindicar también otra cosa la humildad del cáliz en todo momento dando notas parando para poder para sacarse una foto con la gente con los chicos fantástico bueno está todo muy lindo dale